Buenas noches, la jornada de la francofonía se desarrollará del 8 al 31 de marzo en La Habana y Santiago de Cuba. En esas ciudades se vivirán acontecimientos que resaltarán el intercambio multicultural y la diversidad de manifestaciones artísticas. La invitación es a disfrutar de una jornada de la francofonía, donde existirán muchos artistas y obras exclusivas que ponen en relieve la promoción de la lengua francesa y su variedad cultural y lingüística, así como el desarrollo de la cooperación al servicio de la sostenibilidad y de la paz mundial. Las sedes principales de la cita serán la Alianza Francesa en su sede de Prado y también la Alianza Francesa en la Ciudad Héroe y la Casa Dranquette. Desde estas ciudades de la isla se estrellarán los vínculos y se descubrirán huellas comunes en un devenir de siglos, durante el cual aportaron los cubanos. Gracias. 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 Gracias.